en el siguiente vídeo quiero explicarles de este gran viaje que hice una experiencia inolvidable en la primera vez que yo viajaba a Nueva York solo sin acompañantes casi labraba porque estuve como tres días un poquito tiempo y en ese entonces estaba apenas iniciando el brote de la pandemia entonces imagínate había comprado el vuelo y estaba nervioso porque me lo van a cancelar y van a cerrar todo y si hubo muchas cosas que cerraron una aventura inolvidable y quiero documentarla sé que había pasado seis meses o bastante tiempo que no había subido este vídeo por falta de tiempo flojear brevemente cuando llegué al aeropuerto apenas todos estaban teniendo su cubrebocas y estaban preguntando de me pongo cubrebocas o no me pongo cubrebocas no sabían qué hacer y después de que subí al avión y me senté y todo eso pasó unas 34 horas que estuve ahí jugando leyendo y quise documentarlo en el baño ahí fue donde no me di cuenta que mi cámara mi celular se había descompuesto ya al audio y había grabado como dos tres escenas no sabía ahorita en ese momento yo no sabía que se había fregado y de hecho cuando estaba editando en el vídeo había grabado las tomas de que las personas estaban en un asiento otro sí otro no así sucesivamente apenas estaba iniciando esto todos hacían de que ahí es mi asiento hay que es mi lugar hay yo porque me voy acá y a mí me tocó que una persona le valió madre si se puso a un lado de mí y otra persona se puso al lado de mí estaba en el medio y tenía que estar así como como dije y les valió esa parejita y si ven este vídeo chinguense en esta sección la verdad estoy bien enojado porque no sabía que se había fregado el celular bien emocionado grabado que hago esto y esto y esto y decido así nomás por por nomás revisarlo en material algo que no sé como que me nació todo lo que hice desde que salí desde que salí del avión cuando pasé la aduana todos nos escuchaba la voz ya no podía pues grabar ya no podía grabar directamente así en este en esta parte mi amiga no aparece porque le da mucha pena y si estás viendo el vídeo te dio pena yo te dije al vídeo no no quiero no quiero tengo pena después mi amiga que tardó como dos horas en llegar y yo ahí esperándola como novia de rancho ya llegamos tuvimos que transbordar un montón de trenes un tren arriba un tren abajo un tren medio para poder ahora sí tomar la estación correcta subterránea que me dio mucha risa no había como se llama suficiente efectivo me dice pete conmigo y así entramos juntos a la estación y yo no mejor paguemos muchas cosas honestas luego a mí me reprenden y no es una regañada no pasa nada repégate y de repente ya me repego y pasamos los dos y yo estaba nervioso dije hija su pinche madre porque me pones porque me pones estos problemas y ya entramos lo subimos al al tren pasó 20 minutos como las dos horas más tardadas de mi vida estar en el tren en el tren un buen rato esperar un buen rato ahí en el tren nunca había estado tantas horas en un tren yo dije paje pues va a ser como unos 10 minutos o 20 no dos horas desde el aeropuerto hasta su casa que era en el brox la verdad estaba ahorita que lo estoy viendo es sorprendente dos horas dos manches pinche nueva york después de que llegamos como las 5 de la mañana pues decidimos estaba lloviendo y sea un frío no le estaba lamentando la madre no sé frío yo no sé frío yo va a estar un sottercito yo segura y segura un sottercito es que me llevo un sottercito salgo de la estación fría soy hija de su madre yo no vuelvo a confiar en nadie me estaba congelando y lloviendo para remontar y ya las 5 de mañana en el bronx estábamos caminando no lo grabé porque me dio miedo estar en el bronx y aunque me dijo no seas culo si se puede grabar y yo mejor así ya llegamos a una tienda dije tengo hambre yo bien emocionado las papas los refrescos americanos quiero ver acá bien bien turista bien emocionado y me tocó un árabe sin ofender a los árabes y ya le pedí un baguette un baguette un baguette un baguette bien grande y bien rico de 15 dólares yo what 15 dólares y mi amiga está bien buena no sé qué estaba bien grande y llegamos a su cuarto es muy acomodado muy a gusto su cortito y cené está bueno de hambre cené ya vamos a dormir unas cuantas horas ya nos dormimos ella se fue a bañar ya aprovechar a grabar ella dejó el aire acondicionado prendido fue la primera vez que me enferme con aire acondicionado primer día y me quedé enfermado me quedo despertada y dormí a gusto pero tenía mucho sueño mucho mucho sueño son las 10 de la mañana así que necesito peinarme bañarme y continuar con mi recorrido vamos no sé a mí me noto mal vamos Después de caminar tanto y tanto y tanto Me dijo que quieres hacer primero Y yo quiero ir a la estatua de libertad Quiero ir a la estatua de libertad Antes de eso Mi hermana la vimos en Central Park, si grabé Central Park, va al siguiente video Pero quise poner la estatua de libertad Porque creo que es lo mejor que uno puede Ver Y yo Vamos a la estatua de libertad Y era gratis Yo andaba en un plan austero Que no quiero gastar, llevo 300 dólares Y me costaba como 40, 50 dólares Ir a la isla Y subirte Y la verdad dije, nada, otra ocasión Y ahí fue donde Donde era gratis El ferry, el barco que te lleva Y mi hermana, no, yo sí sé Yo los llevo, no sé qué Mi amiga no sabía Mi amiga tiene tantos años viviendo en Nueva York Y no sabía Ya llegamos Tantas estaciones Para llegar A la terminal Ya me subo al barco Y yo Uy, no mames Estoy en un barco Estoy bien asustado Y nervioso Estaba muy nervioso Miró un pinche miedo Un pinche miedo Porque ya salgo Y ahí en la borda En la bordita Pues había todo Todo el mar El frío Y el movimiento Incluso había una Una gaviota Que yo estaba así En el En el horizonte O sea, todo esto Estaba así Y yo digo Dale, no manches Y el pinche de la gaviota No, pero ahorita Estaba así La gaviota Y yo No mames Una gaviota Que es real o qué Hasta la podías ir Todavía borra Y la pinche de la gaviota Y el pinche de la gaviota Y el pinche de la gaviota O sea De tanto que se hacía mucho viento Y Se quedaba estática la gaviota Se quedaba estática No manches Y yo así Mames Una pinche de la gaviota No se queda estática Qué pedo Esto está ahí real Había mucho viento Entonces yo tenía miedo Estuvo muy 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 impresionante Porque también Cuando ya Ya empiezas a ver La estatua de libertad Dices Wow Qué chingón Esto fue una experiencia Súper chingón Para repetir Y cuando Cuando yo volteo Hacia atrás Todo lo que es Los edificios grandes Como en las películas Y yo así De Órale La verdad Me gustó Y fue gratis Fue gratis El transporte La verdad Ahí sí Hue un punto a mi hermana Gracias a mi hermana Y a mi amiga Que se animaron Era A ese paseo No a Roquefellas Aquí en esta parte Yo Estoy como Como caminando Todas las calles Y quería ir yo A la zona cero Donde Donde estaban Todos los escombros Ahí sí aplicaron La ley marcial Que no podías Asomarte Porque había mucha gente Por el problema Del COVID Y yo así Primera falla No se pudo Yo nada más Puedo decirte Que me tocó Ver esa Esa sección Así de lijitos Y había policías Y los Los policías Norequinos Sí eran medio Medio sangrones Pero bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Allá donde parece Que es Magna Allá vamos Antes que se acabara el día Tenía tiempo suficiente Para poder ir al Algo Al cosa más Este Al puente de Brook Ya mi amiga Ya empezamos a caminar Yo estaba emocionado Porque había mucha gente Ambulante Vendiendo las placas Vendiendo gorras Como que ¡Wow! ¡Qué chido! Y empezó a caminar Había un chingo de gente Que le valía madre A lo del coronavirus Estaba apenas iniciando Esta madre Pero Le valía madre De la gente Y yo así como Viendo ¡Wow! El piche puente Todavía no Y hay unas fotos Que me puse bien chingo Bien perronas Me gustó muchísimo Ir al puente La verdad Acabo de cruzar El puente De Brookings La verdad No sé Como se dice Brookings Pero bueno Anyway Muy padre Muy divertido Es como Uno de los emblemas Más importantes De Estados Unidos Y de Nueva York Fue como Uno de los primeros Puentes Más grandes Una ingeniería Sumamente Importante Transcendental Y te puedo decir Muchos chorros Pero yo No soy historiador Y no hay investigación Nomás te digo Que tiene mucha historia Y tiene como Un pequeño museo Como placas Que dice Cómo se construyó Lo que hubo Lo que hubo Y lo que Lo que Se contaba Está muy padre Muy padre El puente Y la verdad Pues mi respeto Es para Personas de las épocas Que fueron a construir Este tipo de puentes Pues bueno Vamos a continuar Después de Pasar el puente Se acabó Casi casi el día Ya nomás Pude Que era Lo que era Como Times Square Se llama Ya estaba de noche Ya nomás Me subí a las escaleras En rojo Las pichas escalitas En rojo Todo el letrero Yo estaba así Dejuele Estoy así Como Como en película Me sentí como El principio de Belive Cuando llegué a California ¿Dónde? Porque se asoma ahí En el taxi Y estaba así Viendo Oh chingón Y ya La verdad Me tomo las fotos Me tomo todo Y conmigo Con mi amiga Con mi hermana Comimos Fuimos a los M&M's Que ahí no lo grabé Comí algo chico Una cosa de chocolate Bien rico La neta Y seguimos caminando Ya de noche Fuimos al A lo que era El El Brookie O No Como era El Donde todos están nevando No me acuerdo su nombre Para que Miento Seguía La pista de hielo Dije Ay Patino No patino Nada más me quedé viendo Que en esta paquichingado Voy a patinar Voy a ser ridículo Y voy a gastar dinero Lo voy Y me tocó La mejor experiencia De mi vida Era A la tienda De Nintendo Fue lo mejor Que he visitado Porque vi todo Todo lo que es De Nintendo Los Game Boys El 64 Todo Los Los de Lean Y Zelda La neta fue lo mejor Que he visto Lo mejor Que he visto Lo mejor Me encantó Me emocionó No No lo olvido Luego vi El Nintendo Que se quemó Que sobrevivió El Game Boy Ese que sobrevivió Que fue Que es Que es valorado Y ya Después de eso Cada quien se fue A su casa Ya me dormí Me seguí Enfermando Y al día siguiente Desayunamos Mi amiga y yo Y mi amiga dijo Vamos a lo del Joker Y yo Vamos Y Y la neta Todos estaban en fila Tomándose la piche foto Y haciendo el baile La neta me gustó muchísimo Los vecinos ahí viendo De que estos cabrones Ya nos arruinaron Pinche película Y silly Estaban bien enojados Los vecinos Y yo hice mi típico Joker Acá La fotografía Fue Fue un momento muy padre Muy padre Mi hermana no alcanzó La verdad no alcanzó Por cita Después mi amiga dijo Ya me voy a Descansar Porque me duele la pierna Y dije Va Pues Igual Tú y tu hermana Pueden pasear Y ahí tuvimos Una grabación Un convivo Mi hermana y yo ¿Dónde estamos? Estamos en Highland Nueva York Aquí era como Unas vías Una antigua ruta De línea de tren Creo que Como foráneo No estoy todavía Muy segura Pero ya Ahorita lo convirtieron En un parque Un parque Como se llama Lineal Un parque recreativo Donde las personas Pueden venir a Caminar A distraerse Correr Tiene algunos Bueno ahorita No por la temporada Pero Los fines de semana Hay puestos ambulantes Donde puedes encontrar Pues mucho Como de comida orgánica Productos Artesanales Sí Básicamente Todo ese tipo De cosas Puedes encontrar Aquí Muy bien Los que no saben A ver si quieres Acá Para que se me haga Más fácil Los que no saben Esta es mi hermana Paulina Tiene su propio Canal de Podcast Podcast Síganme Serendipia.podcast Por Paulina Fierro En YouTube Y en todas las Plataformas digitales Apple Podcast Spotify iTunes YouTube Ahí me pueden Seguir Para que le echen Un vistazo O escucharlo Simplemente O escucharlo Simplemente Ella es mi hermana Se vino a vivir aquí De hecho mira Estamos hablando De las vías Aquí estamos Cruzando las vías Sí Bueno pues eso es todo La verdad Quise rescatar Este video Lo grabé Antes de la Pandemia Cuando apenas Estaba iniciando esto Cuando todo Estaba descontrolando Quise rescatarlo No quise dejarlo Olvido He hecho muchos videos Los he olvidado Los he ignorado Pero quise rescatar algunos Los estoy rescatando Me faltan varios Así que esto es una sección retro Antes de la pandemia Cuando apenas estaba iniciando Grabé muy poco Pero me divertí Muchísimo Muchísimo me divertí No cabe la duda Que estos viajes express De fin de semana Pues vale la pena La verdad Se los recomiendo muchísimo Con que ustedes digan Ah voy a gastar muchísimo No gastas tanto Consiga un amigo O una amiga Que viva En un país En una ciudad No tendrás ningún problema La verdad Te diviertes mucho Un fin de semana Y no gastas tanto Lo básico Así que Les dejo Un pequeño fragmento De un video Ya Oh 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 Oh